Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero compartir estas recetas rápido de hacer y muy fácil. Vamos a comenzar con una ensalada de King Crab. Ustedes van a utilizar el King Crab que a ustedes más les guste. En este caso yo estoy utilizando el que viene ya empacado. Vamos a necesitar cebolla, pimiento, aceite, aceituna, vinagre, sal y pimienta. Todo va junto a ustedes le pueden incorporar lo que ustedes desean. También voy a hacer una aguardición de vegetales, de zanahoria, tomate, pimiento y una papa. También esto es lo que vamos a saltearlo todo. Vamos a saltear la papa. Ella se cocina muy rápido. Una vez que las papas ya estén un poco salteadas, le incorporamos la remolacha. Igual el procedimiento con la zanahoria. No se lleva más de 5 minutos en preparar esto. También vamos a preparar una ensalada tropical. Esta ensalada tropical lleva más ingredientes. En este caso yo le estoy colocando mango, piña, un poquito de pimiento y perejil. Pero también le podemos incorporar cebolla y jalapeño. Y por último vamos a hacer unas tortitas de harina de maíz. Las tortitas de harina de maíz lo único que llevan es sal y agua tibia a gusto. Incorporamos la harina. Le vamos a hacer como una bolita y ahí hacemos la arepa. Y la ponemos en un gris. También la podemos hacer rellena de lo que ustedes desean. En este caso yo la estoy haciendo con la ensalada de quinta que son muy deliciosas. Y por último vamos a hacer un salmón al grill. Vamos a condimentar el salmón a gusto como a usted le guste. Lo colocamos en el grill. Lo cocinamos por unos 5 o 10 minutos. Y este es el resultado final. Ponemos la guardición abajo, encima la ensalada tropical. Y queda muy rico porque le da un saborcito como saladito y dulce a la vez. Yo los he solto a que hagan esta receta en su hogar que no se van a repetir. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Si les gustó este video pulgarcitos arriba. Si no estás suscrito, suscríbase a mi canal. Y nos vemos en mi próximo video.